Un marvel moderno de la ciencia y la ingeniería. Permítame introducir... ¡Cosmo! ¿Cosmo? ¡Cosmo! Cosmo es como una mascota. Se puede comprar en cualquier sitio. La idea con Cosmo era encontrar la manera de crear un personaje robot que fuera como los que se ven solo en las películas. Cosmo es como una mascota. Tenemos un estudio de animación completo en plantilla. Los animadores, algunos procedentes de Pixar, han trabajado en la personalidad del robot y han determinado si los ojos de una forma son mejores que de otra. Si se estuviera haciendo una película sobre un robot, habría cientos de animadores y expertos en personajes estableciendo con todo detalle cómo debe comportarse el robot. Nosotros hacemos lo mismo, pero con un robot físico. Si te ve, pero no sabe quién eres, se acercará a ti y tratará de averiguar quién eres. Te lo preguntará directamente. Entonces tú escribes tu nombre y desde ese momento te recordará. Y entonces cada vez que te vea, se alegrará mucho de verte y te pedirá que interactúes con él, que juegues con él. Uno de mis juegos favoritos se llama Speed Tab. Es un juego de reflejos en el que tienes que tocar un objeto cuando la luz de ambos objetos sea del mismo color. El más rápido se anota un tanto. El software emocional nos permite cambiar el comportamiento del robot continuamente. Si, por ejemplo, pierde 5 o 10 veces seguidas, se enfadará mucho. Y si gana muchas veces, se pone arrogante. La parte del reconocimiento, el hecho de que Cosmo pueda reconocer caras, es una parte del software llamada visión informática y reconocimiento facial. El robot tiene una cámara. El software se ejecuta tanto en el robot como en un dispositivo móvil al que está conectado. Hay mucho código dedicado a comprobar si el robot está viendo una cara en ese momento. Básicamente, creo que ahora mismo hay alrededor de un millón doscientas mil líneas de código que determinan todo el comportamiento del robot. Yo diría que ha habido dos cosas igualmente difíciles. Una ha sido la inteligencia artificial, la programación para conseguirla. La otra ha sido la manera en que se muestran esas emociones. Empleamos la robótica y la inteligencia artificial para crear productos de consumo que no podrían hacerse de otro modo. Vimos que había una tecnología alucinante en los laboratorios de investigación. Nos interesaba mucho la robótica y la inteligencia artificial. Pero queríamos crear productos que cualquiera pudiera comprar, que pudieran acceder a tecnología de alto nivel. Una de las grandes ventajas es que el robot en sí es tan flexible que podemos sacar actualizaciones de software. Yo creo que tiene éxito porque la gente quiere mascotas robóticas en su casa. Vodafone One, el todo en uno de última generación.